¡Hey! ¿Qué tal? Soy Xavi, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Seguimos con Dimash Kudaibergen y vamos con la recomendación que me dejasteis en los últimos comentarios y es la canción Marigolds. La traducción, si no creo mal, es maravillosa y vamos a verlo en directo porque no he encontrado un videoclip oficial, pero sí la actuación en directo en su canal oficial. Como ya sabéis podéis dejarme en comentarios las recomendaciones que tengáis y a medida que pueda iré haciendo las reacciones. También recordaros que os podéis suscribir desde ahora mismo y darle like al vídeo si os ha gustado. Pues empezamos con Dimash y la canción Marigolds. Vale, la canción es en ucrania y no pensaba que iba a ser en inglés y en ucraniano la canción se titula Chornobritsky. Perdonad mi pronunciación. Esta mujer la he visto yo en sus redes sociales, creo. Es familia suya, creo que es su madre. Qué bonito que esté tu madre viéndote en el público este año en el Festival de Eurovisión. Gracias a la amistad que entablé con la representante de España, ella me consiguió la entrada para la Grand Final. Tuve la oportunidad de ver la Grand Final de Eurovisión 2023 con la familia, con sus padres, con sus tíos. Y no sabéis lo que fue ver la actuación de Blanca Paloma junto a sus padres. Fue increíble. Y me ha venido este momento a la cabeza que fue precioso. Ay, está dedicada a ella. Y no sabéis lo que fue precioso. Y no sabéis lo que fue precioso. Uy, esto va a ser demasiado para mí. Ya me estoy emocionando. Y no sabéis lo que fue precioso. 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 Oye, la nostalgia y el orgullo en su mirada. Que bonito. Y no sabéis lo que fue precioso. Y no sabéis lo que fue precioso. Y no sabéis lo que fue precioso. Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Vivir ese momento tiene que ser súper especial y, como os he contado, a mí me pasó algo parecido. Viendo a los padres de la representante de España al lado mío en Eurovisión, el orgullo que sentían... Bueno, eran dos contrastes, porque la madre estaba muy emocionada de llorar y el padre estaba ahí, que se venía arriba, eufórico, y eran dos emociones muy diferentes. Y ver a la madre de Dimash emocionada, además con esta letra dedicada a las madres, es muy, muy bonito. Quiero destacar en esta canción también, aparte de la letra y el buen hacer del cantar de Dimash Kudaibergen, es el piano. ¡Qué bien sonaba! ¡Qué bonito, de verdad! Hay canciones que necesitan miles de instrumentos, pero en esta canción el piano es que ha sido sublime todo el tiempo. Entiendo que esta canción no es suya porque al principio de la canción ha dicho que es una de sus canciones favoritas, como van a entender que es de otra persona, una canción popular ucraniana. No la había escuchado nunca, ni había escuchado hablar de ella, pero qué gran presentación para mí, la primera vez que la escucho en la voz de Dimash, y con esa interpretación sublime, y ya os digo, con la emoción de ver a su madre y la canción dedicada a las madres. Tremenda y súper, súper, súper bonita. Como os he dicho, si queréis recomendarme alguna canción más, alguna actuación, podéis dejarlo en comentarios, y a la que encuentre un huequito, me pondré a hacer la reacción. Hasta aquí la canción de Merigolds, Chornobripsky en ucraniano, de Dimash Kudaibergen. Espero que os hayáis emocionado tantísimo como yo, os haya gustado el vídeo, le deis like, os suscribáis, y como dirían en Ucrania, Yakuju. Nos vemos pronto, chao.